Música Mejor educados es el título del libro de nuestro invitado, de uno de los libros de Gregorio Luri, que es filósofo y ensayista, es navarro, aunque viaja por todo el panorama nacional, entre otras cosas, impartiendo conferencias, hablando de su trayectoria, de sus libros y de cómo educar mejor a los hijos. ¿Qué tal, Gregorio Luri? Buenas tardes. Pues encantado de estar aquí. Por cierto, un decorado magnífico. Bueno, pues damos la enhorabuena a los arquitectos que lo han diseñado, a Enrique Cale y a Michel Arauzo, que es como una pequeña casita, ¿verdad? Donde nos encontramos... Está muy bien, muy acogedor. Acogedor, ¿no? Se hace cercano cuando menos, ¿verdad? Bueno, Gregorio, hablamos de la felicidad también. Ay, Dios mío. Qué difícil, ¿no? No, yo creo que sería fácil si no nos propusiéramos serlo. Yo creo que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer y la felicidad viene o se va, tiene su propio ritmo, pero que no nos debería en absoluto angustiar demasiado. Sobre todo porque tiene algo, te voy a decir una cosa un poco fuerte, tiene algo de preocupación plebeya esta obsesión por la felicidad. Lo que hay que hacer es intentar vivir la complejidad de la vida y aprender a quererla a pesar de los disgustos que nos dan. Gregorio, ¿es usted crítico con aquellos que desean hijos felices? No es que sea crítico, porque si con eso se puede interpretar que yo defiendo la infelicidad como recurso, sería una estupidez. Nadie quiere que su hijo sea feliz. Lo que sí que creo es que la única manera de conseguir la felicidad es reduciendo la complejidad del mundo y eso tiene que ver muy poco con la educación. Lo que creo que lo noble es enseñar a aceptar la vida con todas sus complicaciones, con traducciones y durezas. Eso me parece que es lo ambicioso. Lo contrario de felicidad, infelicidad o realidad. Eso, claro, la realidad. La realidad nos exige una cierta capacidad de mordernos de vez en cuando los labios y tirar para adelante a pesar de que todo se pone cuesta arriba. Yo le he oído a usted, Gregorio, o le he leído, decir que la felicidad solo se puede conseguir jibarizando la vida. Efectivamente, hay un tipo de idiocia que es esa, que concentras toda tu existencia y todo el mundo en un tema, vives obsesionado por ese tema y puedes perfectamente ser feliz. Pero mira, entre ser feliz, que te diría yo, como un simple, o ser infeliz como Sócrates, yo creo que lo noble es optar por Sócrates. O sea que lo fácil no es lo perfecto tampoco, ¿no? Es que estas cosas llevadas a la vida me parece que desenfocan la realidad de las cosas. Que cada uno mire su vida, que cada uno mire su vida y sabrá que hay momentos para todo. Y a lo largo de una biografía hay experiencias de todo tipo, experiencias de todo tipo. Y lo noble, insisto, es tener fuerzas y recursos para sobrellevar los momentos amargos. Porque a veces estamos tan preocupados por buscar la felicidad que al final la confundimos con el consumo. ¿Y eso no da la felicidad? No sé, quizás algunos sí. A mí me parece que es un poco reductor de la complejidad de la vida. Bueno, la infancia, algo en lo que trabajas muchísimo, Gregorio. Una etapa terrible a veces. Compleja, extraordinariamente compleja. Ahí, por ejemplo, hay esa tentación también de hacer a los niños una infancia feliz. Una infancia absolutamente color de rosa. La infancia es una época con muchos contrastes, con muchas subidas y muchas bajadas, con muchas perplejidades. E insisto que lo importante es cómo sobrellevas todas esas complejidades. La vida tiene muchas, muchas caras. Cómo llevas todas de manera armoniosa. Eso es lo que me parece que es noble. Sí, importante también saber decir no a los hijos y que los hijos sepan encajar en no. Tolerar las frustraciones. Y a nosotros mismos. Yo suelo decir muchas veces que tenemos que reivindicar el derecho del niño a la frustración. Con eso tampoco quiero decir que digamos, mira niño, hoy te voy a enseñar lo que es estar frustrado y te voy a poner el día imposible. No, no. A lo que me refiero, con un ejemplo muy sencillo se verá, es el derecho que creo que tiene el pastelero a no comerse los ingredientes mientras se está haciendo el pastel. Se lo puede comer, sí, pero entonces es poco inteligente porque se queda sin pastel. Entonces, el saber, en definitiva, desarrollar una inteligencia estratégica que te sabe, te ayuda a evaluar la diferencia entre los medios y los fines en cada caso concreto, eso es el sentido común. Eso es el sentido común. Pues no reduzcamos el sentido común haciéndonos creer que todo en la vida puede ser color de rosa. Sí. Gregorio, me gustaría que nos digas también su opinión acerca de diferentes modelos pedagógicos. Lo decía al principio, ahí estamos ante, por ejemplo, el modelo más tradicional o escuelas tradicionales y otro tipo de modelos que abordan más la inteligencia emocional, las múltiples inteligencias, la psicología positiva, las sensaciones casi más que las trayectorias de los niños. Estás poniendo aquí un hueso en el que me resulta imposible resistirme. Vamos a ver, primero, si analizamos la historia de la pedagogía, nunca ha existido un único modelo predominante. Y de hecho, muchas de las cosas que hoy nos ofrecen como innovaciones tienen 100 años de antigüedad. Sí. Mira, escucha, un libro, la historia de la educación progresiva en Inglaterra, con sus éxitos y sus fracasos, ¿no? La historia es muy compleja. En los años 30, en Estados Unidos, la escuela predominante era la escuela de Dewey, que era una escuela progresista que algunos la cogen ahora como si fuera el Nova más de la innovación. Sí. Y después hay toda una gran cantidad de recursos que de científicos no tienen nada, pero se están viendo porque son innovadores o porque se presentan innovadores. Y uno de los pecados de nuestro tiempo es que tendemos a confundir lo nuevo con lo bueno. Y son dos cosas que pueden coincidir o no. Las inteligencias múltiples que sirven actualmente como un reclamo comercial muy importante a ciertas escuelas para admitir alumnos, no tienen ningún rédito en la neurología. Que alguien me encuentre, un neurólogo, que confirme que las inteligencias múltiples tienen un soporte científico. Ahora, lo que decíamos, la psicología positiva y todas estas cosas, pues son esfuerzos también de reducción de la vida. El que lo quiera hacer así, adelante. Yo lo único que pido a las escuelas es que sean honestas y que en las puertas digan claramente, aquí nos interesa solo la felicidad, los conocimientos no les damos importancia, pues el padre que quiera, adelante. Aquí pasamos de asignaturas, creemos que las escuelas deben comprometerse a trabajar con las evidencias, no las evidencias de sus intenciones, sino las evidencias de sus resultados. Porque intenciones todos tenemos buenas. Porque vamos a ver las consecuencias de esas metodologías quizá de educadores modernos o postmodernos, como creo que usted les ha llamado en alguna ocasión, diferentes tipos de modelos pedagógicos. Consecuencias, nos encontramos en un mercado complicado para los jóvenes del futuro. Si tú tienes un hijo, el que tiene ya el futuro asegurado, igual solamente te interesa que tu niño tenga una nueva agenda de relaciones. Lo puedes llevar a ciertas escuelas en las que le van a proporcionar acceso a esa agenda. Si tú tienes el futuro de tu hijo absolutamente solucionado, no le te preocupes demasiado por estas cosas. Pero eso no es lo habitual. Si tú y tu familia y tu hijo, todos sus recursos van a ser su talento y su capacidad de trabajo, tómate en serio que todo lo que puede tener, todo lo que le puedes dejar de herencia, será precisamente el refuerzo de su talento. Y aquí, mira, que los que tienen la vida solucionada jueguen a lo que quieran. Pero con la formación de los niños pobres no podemos hacer trivialidades ni podemos jugar. Es demasiado importante. Y también te diría, según qué innovación es, pues que las experimenten otros. Vamos a dar recursos de verdad. Porque si no, estamos contribuyendo, y además hay estudios que nos lo están diciendo, a la creación de una nueva élite cognitiva. Son los que tienen conocimientos y después estamos los consumidores, que buscamos la felicidad. Pero eso a mí me parece que es una distopía preocupante, la que nos están defendiendo algunos. Bueno, ¿qué le recomiendan a los padres, Gregorio? A los padres navarros. A los padres navarros, por ejemplo, que la paternidad se ha profesionalizado, ¿no? Mira, primero, dos cosas que me parecen esenciales. Pero en Navarra añadiré tres. Primero, no estaría mal plantearnos una modificación, aunque sea irónica, de los derechos del niño. Primer derecho, los niños tienen derecho a tener unos padres tranquilos. Es decir, tus hijos necesitan un tiempo de calidad. Si tú estás intentando darles y hacerles tantas, tantas, tantas cosas que no tienes tiempo para sentarte con ellos de una manera relajada, hablar de cualquier trivialidad, no eres tan buen padre como crees, por muchos esfuerzos y por mucho dinero que le estás dedicando. Segundo, los hijos tienen derecho a tener unos padres normales, es decir, con problemas, es decir, imperfectos. Porque, entre otras cosas, ser adulto significa querer a los demás, aunque sean imperfectos, y también a tus padres, aunque sean imperfectos. Y tercero, mira, te voy a contar una anécdota. Hace algún tiempo, cuando Jordi Puyol era socialmente aún el Honorable, pues tuvimos un debate sobre Navarra, Cataluña y tal. Y yo le decía, en Navarra hay un valor, hay un valor esencial que aquí no se conoce. Y me decía, ¿cuál? Y es que vengo ahora de un lugar defendiéndolo, es decir, eso forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por lo menos en mi pueblo, en Azagra, aún se sigue defendiendo que el trabajo, el punto honor, el gusto por el trabajo bien hecho, es un valor importante, y al que no le gusta trabajar se le dice, tú eres un falso. Y ser falso es una deshonra. Pues bueno. Coraje y valentía, por tanto. Saber asumir, saber asumir, que no ser falso, forma parte de nuestro patrimonio cultural y moral, y que por lo tanto debemos cultivarlo, porque lo que es hoy Navarra, pues sin duda deberá mucho a la gestión de determinados políticos, a no sé qué historias, pero alguna cosa tendrá también que ver el carácter y los valores de los navarros. Tomémonos eso muy, muy en serio, que ya hay un patrimonio moral con el que no podemos jugar. Bueno, pues tomamos esa buena nota, ¿no? Ese tercer factor en la educación, también, de alguna manera, el sentir de un pueblo y sus valores que también transmitir a los niños, a los hijos y hombres del futuro. Los Simpsons, como ejemplo de familia. A ver, que esto nos gusta mucho. ¿Por qué? Sí, porque yo veo, a mí me gusta mucho hablar con los padres, mucho, y además me lo paso muy bien, pero veo, y sobre todo los padres jóvenes, que asumen este oficio con una tensión. Porque quizás hay tanta gente ganando dinero, vendiéndolos a los padres, la falsa imagen de que hay soluciones para todo. Cinco consejos para que tu hijo no sé cuánto, es decir, la ideología es ser padres, para entendernos. Hay soluciones prácticas para todo. No hay soluciones prácticas para todo. Y la vida es eso. La vida es saber, entre otras cosas, que siempre tenemos problemas a resolver, que son más urgentes que nuestra inteligencia disponible para resolverlos. Y eso nos sitúa siempre en fuera de juego. Pero cuando yo reivindico a los Simpsons, no es que... A ver, yo no me gustaría vivir en los Simpsons, tener esa familia, no me gustaría tener ese padre. Pero los Simpsons tienen dos virtudes importantísimas. Una, que no llevan a un registro permanente de los agravios. Es decir, cada capítulo comienzan de cero. Y eso me parece una fortuna extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo fundamental y después hay otros elementos. En el fondo resulta que se quieren. Pero yo creo que la familia, una familia normal, una familia normal es un chollo psicológico extraordinario. Y una familia normal no es la familia perfecta. La familia normal es la que lleva su neurosis sin estridencias, para entendernos. Eso es una familia normal. Bueno, yo creo que todos sabemos más o menos que puede ser una familia normal. Después hay familias que cada neurosis se ponen a gritar y a gesticular y a hacer estridencias. Eso es lo preocupante, ¿no? Y hay familias que son como si estuvieran hechas de cartón-piedra, que parece que nada les afecta. Una familia normal es una familia imperfecta y que lleva sus imperfecciones en un equilibrio inestable, pero que no sabe llevar. Esto es un chollo psicológico. Ante otras cosas porque la familia, en una familia normal, es allá donde aprendemos lo más importante que hay en nuestra vida, amar. En la escuela aprendemos cosas esenciales y todo lo que quieras, pero amar lo aprendemos como todo lo realmente relevante en la vida, lo aprendemos a partir del ejemplo, es decir, a partir de las cosas que vemos. A mí me da la sensación que ni los hijos de ahora, ni los hijos de antes, ni tan siquiera Caín y Abel aprendieron mucho de lo que les decían sus padres. Pero al final resulta que aprendes de los ejemplos. Se tendría que preguntar a Dan y Eva qué ejemplo le dieron, se tendrían que preguntar al pobre Caín para hacer la barrabasada que hizo. Bueno, atención a todas estas cuestiones. Yo me pregunto ahora y estaba pensando, ¿qué pedimos entonces a un profesor? Tenemos la familia como ejemplo, con los valores más importantes para una persona, el clima intelectual, la capacidad de trabajo también importante en el marco de la familia, pero al profesor de hoy, ¿qué se le pide? Se le piden muchas cosas porque vivimos en una sociedad, y eso tenemos que asumirlo y forma parte de las complejidades de la vida moderna, en la cual es legítimo tener distintos modelos de vida. El pluralismo forma parte de nuestros valores fundamentales, y por lo tanto familias distintas van a pedir cosas distintas a la escuela. Por eso creo que lo que hay que pedir a las escuelas, más que al profesor, es transparencia. Es decir, que nos digan exactamente qué es lo que hacen para saber a qué atenernos. Ahora bien, en la práctica, hablando con padres, dices, realmente hablando mucho con ellos, exactamente, no qué le pides, sino qué querrías pedirle. Y todos me coinciden lo mismo, todos me vienen a decir, lo que querríamos es encontrarnos un profesor que nos dijera, tranquilo, que tu hijo está en buenas manos, está en manos de un buen profesional. Yo creo que esa es la demanda esencial, que es por otra parte la demanda que hacemos a cualquier profesional en nuestra vida cotidiana. Qué peligroso, acechan muchos peligros, ¿no? A los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, pero por ejemplo, pongámonos en una situación, encontramos a un hijo, una hija, bueno, pues navegando por internet, buscando contenidos poco apropiados, por ejemplo, para su edad, ¿no? O chateando, o ligando con otras personas que quizá no sean las más adecuadas para su edad, o consultando pornografía en internet, ¿no? Ante una situación así, que puede ser complicada de gestionar, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero preguntarnos si como adultos, esa es una práctica que tenemos totalmente abandonada, o resulta que la seguimos manteniendo a hurtadillas. Segundo, asumir que de la misma manera que cuando nosotros éramos adolescentes, yo lo hacía, me imagino que no ser el único navarro que lo hacía, cuando estaba estudiando, que miraban un diccionario determinadas palabras. El problema de los diccionarios es que tú buscabas culo, culo te remitía no sé cuántas y acababa recorriéndote todo el diccionario sin acabar encontrando la definición. Ahora en internet buscas culo y lo que te cae encima es avasallador, ¿no? Pero el hecho es que los niños son curiosos, el hecho es que un niño se caracteriza por tener, como diríamos, más impulsividad que sentido común, y por lo tanto la impulsividad le va a llevar a buscar, lo va a hacer, lo va a buscar. ¿Cómo se combate todo esto? ¿Cómo se contrarresta esa impulsividad? Pues mira, si los niños tienen más impulsividad que sentido común, el sentido común lo tendremos que poner nosotros. Y me parece también que aquí lo esencial, no es tanto lo que un padre pueda decir, sino la calidad de los amigos que puede tener nuestro hijo. De todas estas cosas, a mí, bueno, es que a mí personalmente, sino con los estudios que tienes al alcance, lo que realmente creo que debería preocuparnos es el niño aislado que vive sus relaciones con el mundo únicamente o fundamentalmente a través de la pantalla. Pero el niño que hace lo que sea y después tiene amigos de confianza para contárselo y contrarrestar el mero hecho de verbalizar lo que estás haciendo, crea ya una distancia con respecto a tu conducta. Para eso es muy importante tener buenos amigos. Por lo tanto, más allá de los buenos consejos que podríamos dar, yo diría, preocúpate por los amigos de tus hijos, porque tengan amigos que sean muy diversos y que sean amigos de confianza, que hablen entre ellos, porque hay una parte de la vida de tus hijos que siempre va a estar reservada a ti. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestros padres? Lo que pasa es que nos atemoriza pensar que nuestros hijos van a hacer con nosotros lo que nosotros hemos hecho con nuestros padres. Bueno, con estas claves nos quedamos tan interesantes, desde luego, para muchas familias, que verán con cierta dificultad cómo gestionar un poquito la educación, la mejor educación. Pero no es tan difícil, que no es tan difícil. No, no es tan difícil. Quizá ahora se hace más difícil, ¿no? Porque nos lo tomamos demasiado en serio, como si esto fuese un algoritmo educativo. Hay que influir un poco más, entonces. Hay que relajarse más, hay que relajarse más, quererse más y tomarse las cosas con calma. De verdad, que esa es la clave. Gracias, Gregorio Luri, un placer haberle conocido. Hombre, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mejor Educados es el título del libro que hoy les presentamos aquí en el programa y, desde luego, con muchas ideas interesantes para los padres, sobre todo, que se relajen un poco, ¿no? Nos quedamos con esto. Gracias, Gregorio. Gracias a ti. Vamos a hablar ahora de teatro. Esto también nos va a relajar. Con David Zambrano, lo vemos. Cuando tenía como seis años, en Venezuela, donde nací, mi hermana mayor, Anaemir, me enseñó a bailar los bailes de pareja con mis pies sobre sus pies. Y cuando aprendí eso, bueno, más o menos bien, todavía en aquel tiempo duré varios años aprendiéndolo, me gustó muchísimo eso que se llamaba el baile popular, bailar en fiestas, bailar en las fiestas patronales, los bailes folclóricos venezolanos, bailar en las discotecas después, cuando crecí un poco más. Y, bueno, la verdad es que siempre me estaba moviendo mucho. Y casi todos mis amigos, en aquel tiempo yo estaba dedicado a las ciencias, no tenía nada pensado en las artes, es más, ni siquiera leía libros de literatura, solamente de ciencias. Y, entonces, todos mis amigos me decían, David, tienes que meterte al baile, porque contigo, cuando uno sale a bailar, no puede hablar. Tú te estás todo el tiempo moviéndote. Y, entonces, bueno, cuando tenía 21 años, estaba estudiando ingeniería de la computación en Venezuela, pensé fuertemente que eso no es lo que yo quería hacer. Ciencias, sino que quería, era bailar. Y, entonces, una mujer orientadora de la universidad, que me estaba ayudando a cambiar de carrera, me preguntó, ¿qué realmente quieres hacer en tu vida? Y yo le dije, lo único que realmente me gusta mucho, 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 mucho es bailar. Y ella me dijo, bueno, si quieres, hazlo. Y yo le contesté, aquí en Venezuela no puedo, porque mi familia no me va a dejar. En aquel tiempo, bueno, imagínate, ser bailarín hombre es como ser homosexual, que de paso, lo soy. Pero, sin embargo, en aquel tiempo era muy fuerte. Y, entonces, para mi familia le tuve que mentir y decirle que me iba para Estados Unidos a terminar la carrera de ingeniería de la computación. Y, cuando apenas llegué a Estados Unidos, me dediqué completamente a bailar, a bailar, a enseñar, a presentarme. Justo cuando empecé en el 81, empecé a hacer todo esto junto. A investigar qué significa eso para mí, por qué me gusta tanto. Todavía no tengo una respuesta exacta, por qué me gusta tanto. Pero, cada vez que me compenetro, cuando lo transmito, me hace sentir muy bien. Y el contagio se esparce. Y la gente, bueno, le encanta moverse conmigo. Y, entonces, bueno, eso me ha llevado a todos lados, en todas partes del mundo. Todo lo que sea relacionado al baile me encanta. Pero, más que todo, la transmisión de la vida. Más allá del baile, lo que me encanta es transmitir la vida, lo vivencial. Entonces, si lo enseño en la clase, me encanta transmitirlo al full, al pie de la letra, yo también lo hago. Si estoy en el escenario, me encanta transmitir full, al pie de la letra, yo también lo hago completo. Si estoy en un ensayo, investigando con bailarines, también lo hago full, completo, con todos los bailarines. Entonces, toda esa transmisión, el momento que estoy transmitiendo, especialmente ahora mismo que te estoy transmitiendo la respuesta, a mí lo que más me gusta es la transmisión de la vida. La inspiración viene de todas partes. No tengo una inspiración específica, sí, depende de donde esté viviendo, del país que esté visitando, de la gente que me esté preguntando cosas al lado, o las cosas que estoy viendo, observando, los cambios de la ciencia, de la sociedad, de la política, de las economías, los cambios ambientales, todo eso siempre me ha influido, y lo he dejado que me influya para entender otras formas de expresarme. Pero me encanta, más que todo, ahora que lo preguntas, me encanta todavía muchísimo, muchísimo bailar a la música, bailar con música. Tengo recuerdos fantásticos muy, muy buenos, y por eso cuando cumplí 50 años, lo celebré todo el año, porque los recuerdos que tenía eran fantásticos. Pero ese año, cuando cumplí 50 años, lo celebré todo el año, haciendo como talleres de 50 días, presentaciones de 50 minutos, pintar 50 días en cada ques, aprender a hacer zapatos por 50 días, bailar en 50 pueblos a nivel mundial. Todo eso lo hice ese año, y ese año fue muy especial. Al mismo tiempo, he dejado, ¿cómo se llama?, que funcione así, donde la curiosidad y la, ¿cómo se llama?, el hambre, el hambre por cosas que todavía no conozco, todavía esté ahí. ¿Cómo abarcar cada vez que me monto a bailar o a transmitir el baile, cómo abarcarlo de una forma ingenua todavía, como un niño, como si fuera la primera vez? Entonces, todavía, si me preguntas, si he alcanzado la madurez. No, todavía me encanta disfrutar la vida como si fuese un niño. Pero claro, no soy un niño, pero sin embargo, me encanta esa inocencia diaria que nos ayuda a aceptar otras cosas. Los premios que tengo son muy pocos, si vienen de afuera, pero el premio que más he recibido, que más satisfacción me ha dado, es el llegar a conocerme un poco más a mí mismo, para poder transmitir con mucho más fuerza y más, ¿cómo se llama?, inteligencia y elocuencia. Ese para mí es el mejor premio. Bueno, pues ya ven ustedes, con ritmo, seguimos con baile, con danza, con distintas disciplinas artísticas. Bueno, ahora nos vamos a volver a fijar en los carteles de San Fermín, que conocimos ayer los ocho finalistas, y aquí está con nosotros Javier Abrego, que va a analizar la respuesta en las redes sociales a esas diferentes propuestas del jurado, que ahora podremos votar los vecinos de Pamplona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien. Bueno, cierta revolución en Twitter, por los carteles de San Fermín. Ha sido espectacular, porque durante el día de ayer, prácticamente solo se hablaba en Facebook, en Twitter, o por lo menos la gente que yo seguía, del cartel de San Fermín, de los carteles de San Fermín. Sí. Había para todos los gustos, pero ya empieza a ser como algo tradicional, por estas fechas, el esperar los carteles para ver qué comenta la gente en Internet. A mí, personalmente, me encantaron la mayoría de ellos, te lo entiendo. Sí, bueno, es cierto que es una opinión bastante generalizada, que este año han gustado bastante las propuestas, ¿no? Bueno, ¿y qué destacamos? Vamos a ir viendo diferentes tuits de personas, bueno, pues que valoran de forma positiva, negativa, en definitiva, bueno, pues dan su opinión acerca de estos finalistas, ¿no? Sí, pero es que además yo creo que el mismo ayuntamiento se ha dado cuenta, y aquí tenemos el tuit de Pamplona Escultura, que lo primero que hace prácticamente es colgar un tuit y dice, aquí están los finalistas, ¿no?, para que los podamos ver y los podamos apreciar. Pero claro, luego hay de todas las reacciones. Por ejemplo, vamos a ver un tuit que, bueno, cuando salga, por ejemplo, este, que decía que, bueno, ya estamos como siempre con los carteles, etc. Es decir, que la gente aprovecha Twitter para, yo creo que desahogarse un poco, porque es muy fácil criticar los carteles de San Fermín, ¿no? Porque como hay veces que es como muy disruptivo, muy novedoso, pues la gente dice, ¡Oh, esto es una basura! Y sin embargo hay otros amantes del arte, ¿no?, que le encantan también. Por ejemplo, esta es una de las que no. Y luego tenemos otro, voy a leer, tú vete, que también, pues, comentando este toro, que me comentabas tú ahora de acogida o acogida, que me encanta, por cierto, que me encanta, que también, pues claro, al ser algo tan novedoso, pues la gente ha aprovechado Twitter para decirlo, pues eso ya tenemos aquí, no sé cuánto, pero ha habido buenas acogidas de Twitch. Por ejemplo, lo estamos viendo este, lo veo un poco lejos, pero se puede leer de Leo, literalmente, Bego Beguinstein, que también ponían los carteles como que le gustaban. O sea, como ya podéis votar y animando a la gente que vote, porque ahora, como se puede votar a través de Internet, también este año, pues claro, todos los vecinos de Bampona, como tú decías, poniéndonos todo en el... Hasta el 27 de abril, si no recuerdo mal, se puede votar, exacto. Pues yo lo voy a tener bastante difícil, ¿eh? O este, por ejemplo, de Javichu, estoy leído también, pues bueno, que destaca un poco los diseños que está viendo en esto. También hay que decir que hay mucha gente, que no hemos podido recoger todos los tweets, que nos encantaría, pero mucha gente que destaca el alto nivel de los participantes, es decir, que se está convirtiendo el cartel de San Fermín realmente en una exposición. Yo luego suelo ir a ver, en este caso, en el Civibox, me parece que es, o en el Civicar, pero el año pasado fue en los caídos todos los carteles de San Fermín y la verdad es que me encanta. Pero mira, por ejemplo, vamos a recoger un tweet de una cuenta que me gusta mucho, que se llama El tercer flaño, que se llama así, es, hubo cuenta que es la verdad de Asuna parodiando mucho, que venía a solidarizarse con todos los diseñadores que han expuesto sus obras y que van a ser vilipendiados y criticados a través de Facebook. Pero la polémica, pero la polémica no venía por ahí. Y también rescatamos un tweet en el que el cartel número 7... Sí, tiene un error, ¿no? Efectivamente, en el texto en euskera le sobra una A y, bueno, ya vemos ahí el tweet de la persona que se muestra a la izquierda el texto y a la derecha, digamos, las bases del concurso en las que dicen cómo tiene que escribirse el texto en euskera. Sí, sobra una A en este caso, ¿verdad? Eso es, efectivamente. ¿Qué ocurre? Pues que el texto está mal escrito, pero, sin embargo, ha llegado a ser finalista. Claro, di cartel de San Fermín, di errata, di ayuntamiento y la gente se vuelve como loca. En este caso, las iras de los tuiteros o de muchos tuiteros fueron contra Fermín Alonso. Sí, con el concejal de cultura. Concejal de cultura, muy tuitero, tuiterísimo. Pues Fermín Alonso, claro, recibió muchas menciones sobre este tema, cómo permitís, etc. Y hemos visto el tweet, pues el mismo, el mismo Fermín Alonso, ha dicho lo siguiente. No vemos algunos tweets que han comentado este fallo, pero Fermín Alonso ha dicho lo siguiente. Dice, a través de Twitter, además, si se corrige la errata, si el cartel es el elegido, se corregirá esa errata. Claro, entonces ha habido incluso más críticas todavía porque dicen, bueno, entonces, si yo en vez de San Fermín digo San Juan, por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces, ha habido mucha polémica en Twitter. Yo creo que en este caso, independientemente del color político, que a mí esto es San Fermín, y me da exactamente igual, yo creo que ha estado muy bien el concejal a través de Twitter respondiendo a esos tweets. Porque luego ha habido medios que se han hecho eco de esta noticia diciendo que aunque el cartel 7, que a mí me encanta, por cierto, tiene una errata, Fermín Alonso a través de Twitter ha dicho que en el caso de ese finalista se corregirá. Con lo cual, está muy bien que la gente utilice Twitter no solamente para contarnos sus milongas políticas, que los políticos es lo que van a hacer y prepárate que viene campaña, sino también para este tipo de cosas, pues para que los ciudadanos sepamos lo que va a pasar con ese cartel. Bueno, atención por tanto, ¿no? Mucha repercusión, gente que ve positivamente estos carteles, incluso el proceso, gente que no, bueno, pues tuiteros que conversan con el concejal, le critican, hay respuesta, bueno, pues hay mucho juego, desde luego, en Twitter. ¿Y va a venir mucha gente a San Fermín? ¿Lo vemos también a través de las redes sociales? ¿Hay mucho interés por la fiesta este año? Si tuviera que responderte, te diría que sí, sin duda. ¿Por qué? Porque, claro, al buscar el cartel de San Fermín en Twitter para recopilar tweets para la sección, nos hemos dado cuenta de la cantidad de tweets que hay, de gente de toda España, pero también de todo el mundo prácticamente, diciendo las ganas que tienen de venir a San Fermín. Por ejemplo, tenemos aquí un tuit que dice que a las amigas de esta persona, de besa de la mano, dice que ya me han incorporado en un grupo que se llama San Fermín en WhatsApp. Besadme la mano, ¿no? Besadme la mano. Besadme la mano, ¿no? Besadme la mano, pues cuando venga a San Fermín le besaremos la mano. Bueno. Pues esta chica, sea donde sea, ya ha dicho que la han incorporado en un grupo llamado San Fermín, como que tiene muchas ganas de venir, ¿no? Y otra gente, pues es lo que recalca que lo mejor de julio, pues es San Fermín, ¿no? Y si tú vas haciendo un recorrido, y hemos sacado más tweets, si vas haciendo un recorrido vas a poder ver las ganas que tiene la gente de venir a San Fermín. Y estamos en abril. Sí, sí. Pero hay tweets de marzo, de febrero, de... Y hablo no solamente de Pamplona, que por supuesto, bueno, y cuando hay escalera a Twitter, es escalera, ¿no? En San Fermín, pero la gente que hay de toda España queriendo venir a San Fermín y recalcando esto. Bueno, te dan unas ganas de salir a la calle. Bueno, cuéntanos, porque en Brooklyn hay una banda que se llama San Fermín. Sí, y bueno... ¿Cómo has localizado a esta banda? ¿Y qué tiene que ver con Pamplona? ¿O nada tiene que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Pero es una cosa súper curiosa. Buscando, y como buen periodista, documentando para la sección, lo he encontrado con esta banda que estamos viendo, que se llama la San Fermín Band, que son de Brooklyn, de Nueva York, o sea, que no son ni de Cadreita, ni de San... No, no, no. No, que son de aquí, son de Nueva York, y se llaman San Fermín. Tienen la cuenta certificada en Twitter, que significa que, bueno, los tíos son famosetes, hay miles de seguidores en Twitter, además deben estar de gira ahora, han sacado varios discos, y se llaman San Fermín. Y te voy a ser sincero, yo he estado... Me he pegado un buen rato esta mañana diciendo, pero a ver, estos tíos, ¿por qué se llaman San Fermín? Es más, yo me he fijado que había gente de Pamplona que les seguía esta banda, pero no tiene absolutamente nada que ver con San Fermín. Y los puedes buscar en Twitter, es arroba SanFermínBand, y ahí están los tíos cantando sus canciones y lanzando sus tuits sobre... Entonces, claro, tú buscas tuits sobre San Fermín, y hay muchos tuits intercalados de esta banda, hablando de sus LPs, de sus historias. Muy curioso. Bueno, pues nada, la anécdota, ¿no? San Fermín era en este caso. Dejamos por un lado ahora a los Sanfermines y hablamos de otras cuestiones. Por ejemplo, ¿se ha admitido Facebook como medio de comunicación para un divorcio? Sí, y ese es el titular de la noticia, que efectivamente es tal cual, es un poco rimbombante, pero es tal cual. Un juez en Estados Unidos, ante una situación muy delicada, como es un divorcio, que bueno, que es una desgracia seguramente, en muchos casos, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente, un matrimonio ganés, de Ghana. Se casó en Estados Unidos y él tuvo... O sea, no quería casarse por el rito ganés. Ella sí, él no. Pues él se largó y nunca más se supo. Se le enviaban cartas, de todo, absolutamente de todo. Y el tío, pues no respondía, no aparecía. Pues un juez norteamericano ha admitido que se le pueda contactar a través de Facebook. Es decir, ya no es ni internet, ni email, no, no, es Facebook en concreto. Los abogados de la Ganesa, en este caso, de ella, van a enviarle mensajes cada X semanas a través de Facebook. Y eso sí que va a contar, porque antes mandar un mensaje a través de Facebook había mucha gente que no te lo reconocía. Sin embargo, se le da ahora carta de naturaleza a Facebook, por lo menos por parte de este juez, para tenerlo como un medio oficial para comunicar los papeles del divorcio, etc. Entonces, sí, si en este caso él se da por enterado o entra en Facebook, pues se haría como que ya ha recibido los papeles del divorcio y ya podría entrar a invitarse, porque ella debe estar desesperada, según lo que he leído en internet, pobre. Bueno, y luego nos imaginamos un hotel, por ejemplo, totalmente gestionado por robots. Esto va a ser una realidad también. Sí, y yo estoy alucinando. He de decir que he visto esta noticia tal cual, escrita en muchos medios. La he leído y me sigo quedando de piedra, casi, casi robot. ¿Por qué? Porque un hotel en Japón el 17 de julio se va a inaugurar y el 100% de sus empleados son robots. Pero cuando hablo de el aspirador es un robot, bueno, pues se entiende que sea un robot, pero la recepcionista es un robot. Robot, pero robot. El que limpia es un robot. Entonces, es un hotel en Japón que les tira mucho esto de los robots, pero claro, no me imagino ese hotel, por ejemplo, aquí en España, que llegues a las 10 de la mañana, como sea, y te atienda un robot en este caso. Pues en Japón. Es una realidad, el 17 de julio se hace y los únicos humanos que va a haber en el hotel serán los huéspedes del hotel. Veremos cómo acaba esto. Yo lo quiero seguir de cerca porque no me creo realmente que la cosa va a salir bien. Bueno, ¿cómo puede funcionar? O sea, realmente cuesta un poco situarse en un hotel de estas características, pero bueno, en Japón quizá la cultura nipona es muy diferente a la nuestra y quizá encaje más que nuestra cultura mediterránea, Javier. Eso es. Pero bueno, estaremos muy pendientes de ello. Sí, y lo informaremos aquí en futuras secciones. Hay que decir, por cierto, que ayer yo recibí muchos tweets diciendo oye, mañana en la tele hablarás del tema de San Fermín, ¿verdad? Por supuesto, es decir, que si la gente quiere nos puede enviar sus temas al Twitter de Navarra Televisión porque los comentaremos aquí. Y ayer, pues yo creo que el 90% de los tweets iban referidos a que habláramos de los carteles de San Fermín. Muy bien, bueno, pues nos pueden hacer las sugerencias que ustedes estén bien oportunos que seguro que Javier Abrego, bueno, consigue darles nuevas pistas de tweets curiosos, anécdotas como las de hoy, ¿no? O sobre todo también una revisión de los temas de actualidad de nuestra comunidad foral a través de las nuevas tecnologías. Así que os esperamos, ¿eh? Por supuesto. Javier Abrego, te esperamos muy pronto, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, como siempre. Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa. Hasta aquí una parte de nuestro programa. Luego seguimos. Y viene enseguida Fermín Martínez para hablarnos de cine. Ya saben que disfrutamos con los estrenos en cartelera. No se lo pierdan después de una brevísima pausa. Seguimos aquí en Me Importas Tú. No se lo pierdan después de una brevísima pausa. No se lo pierdan después de una brevísima pausa. No se lo pierdan después de una brevísima pausa. Gracias por ver el video.